En este momento lo que deben hacer las autoridades estatales y del Ayuntamiento de Zapopan para blindar legalmente o proteger a la zona del Bajío, donde está la Villa Panamericana, es declararla como área natural protegida por los servicios que da a la recarga del acuífero a tema jacto Luquilla, advirtió Miguel Magaña Virgen, profesor e investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. La parte que aún está funcionando como una zona de infiltración debe de manejarse como una zona de infiltración y declararse como un área natural protegida para justamente la infiltración del acuífero, para proteger el agua que se está infiltrando, para proteger la recarga del acuífero. Miguel Magaña fue entrevistado en Señal Informativa y sostiene que lo que en realidad tendría que hacerse es derribar los 650 departamentos, ya que esos inmuebles nunca debieron edificarse ahí, como tampoco debió construirse el Estadio de las Chivas. Si fuéramos un pueblo con un criterio diferente sería lo más conducente, pero sabemos que en la realidad no va a suceder, sabemos que hay una serie de obras que hacen que no va a suceder, entonces busquemos las mejores opciones en esta condición, pero sí debemos, antes de hacer un planteamiento, creo que nos puede por lo menos poner a analizar este asunto, hay que ver los riesgos. Si la Villa Panamericana no se derriba, entonces tendría que tener un uso que no sea habitacional, ya que con los 650 departamentos daría al ojo a 3.500 personas y eso sobrepasa el límite de 10 personas por hectárea. De venderse como viviendas, en la Villa habría 42 personas por hectárea y eso no puede permitirse de acuerdo a los planes parciales, estableció Magaña Virgen. Más que la Villa, ¿qué va a provocar que la Villa empiece a desarrollarse? Si vemos ya la presión y las modificaciones en el Bajío que ha hecho el Estadio, pues con mucho más razón una zona habitacional, lo que se maneja en prensa, que para ellos se vende, entonces pues estaríamos ya dándole la puntilla a una de las pocas áreas de infiltración directa que tiene el bosque de la Primamera. El especialista dijo que es más conveniente proteger el Bajío para dotar de agua a la ciudad en lugar de traerla desde la presa del Zapotillo. En el acuífero Atemahac, Toluquilla, se encontraba el agua en el año 1997 a 80 metros de profundidad y hoy se localiza a 150 metros. Por ello, es vital proteger el Bajío. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.